Récords nunca antes vistos, odio desmesurado en Twitter, colaboraciones con Free Fire y mucho, mucho, mucho más. Desde sus polémicas hasta sus logros, el día de hoy repasaremos de forma cronológica todo lo que nos ha dejado la cuarta y última temporada de Attack on Titan. Y por si se lo preguntan, no, no haremos mención de ningún spoiler, puesto que en este vídeo sólo hablaremos de lo acontecido tras la emisión de cada capítulo a modo de mini documental. Sin más, yo soy Dart y esto es el fenómeno Shingeki no Kyojin. Sin más, comencemos. El subtítulo The Final Season y el inesperado cambio de estudio trajo consigo mucha expectación, pues por un lado tenemos a una nueva temporada que, con sólo 16 episodios, promete y pretende terminar con Broche de Oro, uno de los animes más influyentes de los últimos tiempos. Y por otro está el difícil trabajo que Mappa tiene de cara a la elaboración de la misma, superar a su antecesora Wit Studio. Sin embargo, todas esas dudas e inquietudes se disiparon, al menos por un momento, con el lanzamiento del tráiler oficial el 29 de mayo del 2020, donde Mappa, con sólo dos minutos y 19 segundos, supo hacer gala de todo su poderío técnico, dándonos a entender que ni nosotros ni nadie en el fandom debía preocuparse por la calidad de lo que en ese entonces era el estreno más esperado. Y si bien hubo una pequeña polémica protagonizada por algunos detractores que intentaron atacar la nueva apariencia de los personajes, en especial la de Mikasa, muchos fueron los fans que defendieron a capa y espada el trabajo de Mappa, alegando que el nuevo diseño estaba más apegado a los acontecimientos del manga y que, en términos generales, seguía estando bonita. Y bueno, para los estándares del vídeo, este debate sirve como un pequeño preludio para toda la discordia que está por venir. Así pues, el 6 de diciembre se estrenó el tan esperado primer capítulo, el cual no sólo cumplió con las expectativas, sino que también pisó tan fuerte y tuvo tanta repercusión que logró tumbar los servidores del mismísimo Crunchyroll, los cuales no pudieron aguantar los miles de usuarios eufóricos que entraron al servicio de streaming a ver el inicio de la tan esperada temporada final, colapsando así la página a tan sólo horas de haberse publicado el episodio. Un minuto de silencio por los que se suscribieron a la plataforma naranja sólo para ver Shingeki no Kyojin, pero todo este inicio de ensueño se vio opacado por la primera gran polémica, el nuevo opening. Mientras que el tercer opening, The Link in Horizon se posiciona a día de hoy como uno de los openings más escuchados de la historia del anime, la sexta apertura titulada My World fue ampliamente rechazada por muchos fans de SNK en Twitter debido a su clara diferencia audiovisual con respecto a sus épicas antecesoras, lo que la llevó a ser tachada por muchos como poco enérgica e incluso muchos otros la denominaron como la peor que ha tenido la serie desde su existencia. My World fue compuesta por Kota Yamamoto e interpretado por la banda Shinsei Kamate Chang y tal como su nombre lo indica el objetivo de este visual era plasmar los vestigios y desastres de la guerra, he ahí el motivo de ese estilo tan característico, conceptual e incluso experimental que tiene el opening. Como de atazo curioso una polémica similar sucedió en 2019 cuando se estrenó el cuarto opening Rexwan, interpretado por los artistas Yoshiki y Hide. Parece que todo lo que no se ha hecho por Link in Horizon es ruido en los oídos de los fans más conservadores de SNK. Sin embargo la discusión no se acabaría aquí, todo lo contrario poco a poco la polémica con respecto al desempeño del mapa se iría haciendo cada vez más grande, como si una bola de nieve se tratase y esta vez el copo que ayudó a ser más grande el debate vino de un usuario de YouTube llamado BoclaMDR quien el 9 de diciembre decidió subir un pequeño vídeo de tan solo dos minutos que se volvió tendencia en donde compara la animación antigua de los titanes de Wit Studio con el trabajo actual hecho por Mapa. En este clip se puede apreciar claramente la diferencia de estilos entre ambos estudios siendo los principales contrastes la paleta de colores y el uso del CGI. Cabe destacar que las dos animaciones se mantienen a un muy buen nivel, pero esto no impidió que Mapa empezara a recibir críticas y reseñas negativas al ser comparada ante la adaptación de Wit Studio, que con un uso más discreto del 3D, unos trazos más pronunciados, una ambientación más sombría y por si fuera poco unos openings mejor recibidos logró hacerse un hueco en el corazón del fandom. Tras esto, el 13 de diciembre de ese mismo año, la popular web MyAnimalist revelaba que Shingeki no Kyojin The Final Season se posicionaba como el estreno más visto en toda la historia de la página, con más de 144.668 usuarios que afirmaron estar siguiendo la semana tras semana, quitándole el puesto de esta forma a la tercera temporada de Boku no Hero Academia, que hasta ese entonces reinaba con 107.042 usuarios. Días después, el 18 de diciembre, la famosa base de datos IMDB, dedicada a puntuar películas, videojuegos, series y por supuesto animes, curiosamente actualizó la puntuación del décimo capítulo de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, pasando a ser un 9.9 a convertirse en un 10. Siendo esta la primera puntuación perfecta que recibía la franquicia en toda su historia. En paralelo a toda la repercusión mediática que estaba teniendo la adaptación animada, el 4 de enero de este año, Kodansha, la editorial encargada de la publicación del manga de Shingeki no Kyojin, revelaría que después de 11 años de publicación y más de 100 millones de copias vendidas, la obra de Hajime Sayama, vería su final en la quinta edición de la revista, el próximo 9 de abril. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Y si bien esta noticia fue impactante para todos, pronto fue opacada por la tremenda polémica causada por el quinto capítulo de la cuarta temporada. No es descabellado decir que a partir de aquí todo se fue de las manos y lo que parecía un debate relativamente sano y poco sorpresivo dada a la popularidad mundial de SNK, terminó convirtiéndose en una campaña de odio injustificada hacia los directivos de mapa. Todo empezó el 10 de enero con el estreno del quinto capítulo titulado Declaración de Guerra, cuyo éxito fue tal que a pocas horas de su misión ya se había vuelto tendencia mundial. Sin embargo, y piense la buena recepción que tuvo este frenético episodio, muchos supuestos fans decidieron ir a bombardear de amenazas y acoso la cuenta personal de Teruyuki Omine, el director responsable del capítulo por el pecado imperdonable de no elegir una ambientación musical correcta. Todo obviamente bajo sus refinados estándares artísticos, por supuesto. Novastos, con todo el daño que estaban haciendo, también decidieron afirmar erróneamente que la cuarta temporada estaba siendo mal animada, usando como excusa el CGI que Mapa viene usando como recurso. Teruyuki Omine por su parte decidió responder a este odio con un tuit en donde revelaba sentirse deprimido y sorprendido por las fuertes críticas en su contra. Tras esto, abandonó sus redes sociales por un par de días, no sin antes agradecer los comentarios de apoyo hacia su trabajo. Pero esto no acabó aquí. De hecho, todo empeoró con la salida del sexto capítulo El Titán Martillo de Guerra, el 17 de Enero, pues continuaron y se intensificaron las amenazas al director y al staff de Mapa, nuevamente gracias a la supuesta mala animación obligando a Teruyuki Omine a tomar cartas en el asunto y restringir su cuenta de Twitter, pese a no tener nada que ver con este capítulo en concreto. Y mientras, muchos desprestigiaban la adaptación comparándola con animes como Kimetsu no Yaiba y sin ir más lejos la SNK de Wix Studio, llegando al punto incluso de amenazar contra la integridad de los artistas responsables por tonterías como el nuevo diseño de Mikasa, pese a estar más apegada al manga. La cuenta de Twitter, SpTrue, dedicada al mundo del anime, decidió filtrar un supuesto mensaje anónimo que le llegó de un integrante del staff creativo de Mapa, quien a través de un blog de notas se dedicó a responder tajantemente las críticas malintencionadas que el estudio había estado recibiendo. Citamos. Todo el personal que trabaja en esta temporada está vertiendo sudor, sangre y lágrimas para hacer que este show se vea tan bien como puede ser en un periodo de tiempo increíblemente corto. Un periodo de tiempo que es incluso más corto que el anime normal. Eres libre de tener tu propia opinión sobre la serie. Sin embargo, molestar y acosar constantemente al personal es inaceptable. Se agradecería tener la cortesía de al menos respetar el esfuerzo loco que se está haciendo. Seamos maduros. Tras ello, las opiniones del fandom se volvieron cada vez más divididas. Por un lado están los ya mencionados detractores, una minoría ruidosa quienes a toda costa buscan destrozar la imagen y reputación del staff de MAPPA. Y por otro está la cara menos tóxica, protagonizada por fanáticos que en vez de insultar y acosar, decidieron apoyar el gran trabajo que ha venido haciendo MAPPA, volviendo trending topic mundial, el hashtag Thank You MAPPA. Tras la emisión del séptimo capítulo el 25 de enero, el cual cabe destacar también fue tendencia y obtuvo una muy buena recepción por parte de la crítica, justo como los anteriores episodios. Además del Thank You MAPPA, otros hashtags un poco más generalizados como Shingeki no Kyojin, Armin, Eren, Reiner y Gabi también entraron en el top 10 de popularidad en varios países en Twitter. Sin embargo, dos días después de la emisión del séptimo capítulo, surgió un rumor interesante que revelaba que el staff de producción de Shingeki no Kyojin había terminado el episodio el sábado 23 de enero, es decir, a tan solo un día de su estreno, dándonos a entender el calendario infernal al cual estaba siendo sometido el staff de MAPPA. De ser esto cierto, por supuesto. Aunque, de cierta manera, este rumor tiene cierta correlación con lo dicho en la carta escrita por el supuesto trabajador de MAPPA, pues ahí también se hace mención de un periodo increíblemente corto de producción, incluso para los estándares modernos. Esta información fue filtrada por un usuario de Twitter llamado Dashan, quien investigando en la red social china, Weibo reportó haberse topado con una conversación entre animadores miembros de MAPPA, en donde revelaban haberse enfrentado un límite de tiempo extremadamente ajustado para la finalización del séptimo episodio, terminándolo a tan solo un día de su estreno. Además de eso, los supuestos animadores también afirmaban que la producción de los capítulos 8 y 9 habían empezado hace seis meses en los estudios Estudio Tomb Raider, el cual ya ha servido de apoyo para Weibo Estudio en la segunda y tercera temporada. Sea cual sea la veracidad tras este reporte, lo cierto es que el séptimo capítulo Asalto fue un rotundo éxito que le valió a Shingeki no Kyojin otra puntuación perfecta en IMDB, el segundo 10 en toda la historia de la franquicia. Parece que al final de todo MAPPA no está haciendo las cosas tan mal. Y es que, pese a que el fandom esté en medio de una guerra igual de intensa que la acontecida en el anime, la gran verdad es que la imagen de Attack on Titan de Final Simpsons nunca se ha visto verdaderamente perjudicada por todo ese hate injustificado, pues desde su inicio el 6 de diciembre del año pasado no ha parado de ser trending topic mundial y en términos generales un fenómeno global que ha llamado la atención de propios y extraños. Así pues, el 31 de enero la conocida web Somos Kudasai reveló que Shingeki no Kyojin dominaba las búsquedas de Google Trends, muy por encima de la obra maestra de Disney, Soul y de éxitos masivos de Netflix como Gambito de Dama, Bridgerton y Fate, y no precisamente la de YouFourable, sino Fate de Winx Saga. Y, como no puede ser de otra manera, sus más recientes episodios a la fecha que estamos haciendo este video, también se volvieron tendencia en Twitter, en especial el capítulo 8 con el hashtag Sasha, que se volvió tendencia global con más de 572 mil publicaciones. No pensamos decirle el por qué Sasha se volvió tendencia, eso sería darles spoilers, tan solo les diremos que la chica patata ya no comerá tantas patatas. Aún queda mucho contenido por ver, sin embargo, todo parece indicar que Shingeki no Kyojin The Final Season seguirá siendo un éxito mediático, mientras que el staff de Mapa se mantendrá igual de fuerte ante todos esos comentarios malintencionados de personas que solo quieren ver el mundo arder. De hecho, después de tanta bilis, podemos cerrar esta cronología con una divertida e inesperada noticia. El reciente 4 de febrero, la cuenta oficial de Free Fire, sí, ya escucharon bien, Free Fire, anunció que haría una colaboración con Shingeki no Kyojin. Dicho evento se realizará el próximo marzo y contará con la inclusión de atuendos de la legión de reconocimiento, trajes de titanes, objetos especiales, entre muchas otras sorpresas aún no reveladas. Genuinamente, estamos esperando esa colaboración. ¿Quién diría que estamos a solo un mes de ver cómo Cristiano Ronaldo, el bicho, se entra a tiros con Saitama, Mikasa y el titán colosal? Sin duda alguna, el 2021 empezó por todo lo alto. Y por los momentos, esto ha sido todo lo acontecido con la cuarta y última temporada de Shingeki no Kyojin. En menor o mayor medida, Shingeki no Kyojin nunca ha estado exenta de polémica, pues su popularidad y culto es tal que el sector más conservador de su fandom demanda siempre la perfección, lo que obviamente siempre traerá problemas. Ya pasó en su momento con Wikestudio y ahora, por desgracia, le toca el turno y la peor parte a Mappa. No obstante, queremos saber sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Mappa está haciendo un buen trabajo? ¿Qué piensan acerca de los ataques que sufrió el staff creativo? Déjenos saber sus opiniones en los comentarios. Además, quiero mandarle, y quiero que ustedes también lo hagan y pongan abajo en los comentarios Te Queremos Campos, quien se ha encargado de escribir este excelente guionazo. Así que todos van a poner abajo Te Queremos Campos. Así que sin más, yo soy Dar, por fin terminamos el video y nos vemos.